Buenas gente, ¿Cómo se encuentran? Soy Mio Commander y hoy estamos en un nuevo tipo de video para el canal LAS OPINIONES Bueno, viendo y considerando que muchos de los subs de la tropa son subs también de Nacheto Y viendo que también subió un video acerca de esto Bueno, más o menos, esto no ha de ser muy nuevo para ustedes Pero continuando con el tema de este video, hoy veremos mi opinión sobre el coronavirus Para poner en contexto y para tratar de llegar a los 10 minutos Y explicaré qué es el coronavirus El coronavirus es un nuevo tipo de virus extremadamente racista Que solo enfeita a la gente blanca y rica que viaja a otros países Ya en serio, el coronavirus es un nuevo tipo de virus de la familia de los coronavirus El nombre es debido a la forma de su estructura viral El término correcto para referirse a este nuevo patógeno es COVID-19 O si prefieren, coronavirus de Wuhan Este no tiene un origen claro, pero hay varias especulaciones actualmente del origen de esta nueva enfermedad Mi favorita es la que estipula que el coronavirus es una invención del gobierno para eliminar a los ricos F Ya yendo en serio otra vez No tiene un origen claro, pero actualmente se lo vincula con el SARS-CoV-2 O sea, otro tipo de coronavirus Con respecto a esto, hubo un alarmísimo Alarmísimo impactante con respecto a esta enfermedad Y viendo que se estés pareciendo muy rápidamente Veo el porqué En nuestro país, Argentina Se tomaron algunas medidas que ya se volvieron un meme viral Ja ja, guiño guiño Como dejar pasar a cualquier persona que presentase mínimamente los síntomas básicos Y actualmente, al momento de la grabación de este video 16 de marzo del 2020 Alberto Fernández, nuestra marioneta favorita Ha decidido suspender las clases durante 15 días hasta el 31 de marzo Para evitar el contagio Entre otras medidas que desconozco, no vale la pena mencionar Ya pasando al título del video, es decir, mi opinión Creo que este es un tema serio Ya que esta enfermedad es un factor de riesgo para países de mala infraestructura Como Argentina, Bolivia, Chile y el resto de Latinoamérica en general Y eso que no conté los países tercermundistas como Afganistán, Libia, India Por su rara demografía, Tailandia y un gran etc Ya que no contamos con la cantidad ni la calidad de instituciones médicas Y que sin estas, sobrellevar la enfermedad de todo un viacrucis Creo que estas medidas, y me estoy siendo generoso Han sido levemente buenas, ya que el contagio en ambientes urbanos muy densos Como lugares públicos, escuelas, edificios Es muy fácil Y que estas medidas de cuarentena, en mi opinión, fueron acertadas Ya veremos que pasa con el cronograma educativo luego Pero se está implementado en la famosa plataforma virtual En la que se darán las tareas de los alumnos Y podrá comunicar con el profesor Se podrá comunicar con el profesor Mejor dicho Como si un grupo de Whatsapp no fuera suficiente Pasando a otro tema Me parece un poco mal que se esté satirizando de más este tema Debido a que lo que argumenté anteriormente es muy serio Y además que aún me falta mencionar el dengue Esta cosa junto al coronavirus Son las principales problemáticas de Latinoamérica Y el mundo en general Y que si se salen de control Podrían pasar algo como en el gameplay de fondo Todo el mundo pinche mente infectado Y sin una cura aparente Pasando al tema del dengue Bueno, el dengue siempre ha sido problemático en Latinoamérica Cuando era niño Y muchos estudios también recordarán Aclaro, yo actualmente tengo 16 años Había carteles Que al igual que con el coronavirus Instaban a tener un comportamiento preventivo Las cosas que el dengue es mucho más leve Que el coronavirus En términos de síntomas Y bueno, más o menos No importa Pero es mil veces más infeccioso Es por eso que es una problemática No solo de Argentina Sino de Latinoamérica en general Porque este maldito bicho Habita en cualquier maldito ambiente Que es difícil matar a los malditos mosquitos Solo intenten apagar la luz Estar durmiendo Y que de repente sientan un zumbido en el oído Intenten matar al bicho en la oscuridad Sin usar veneno Ya no entendé A todo esto Les insto a que tengan precaución No lo digo por aguafiestas Ni nada O quiero sonar como un viejo de 70 años Sino que lo digo por su salud Ante todo Debemos poner nuestra salud Como primera prioridad Por eso les digo Que hagan caso a las normas de cuarentena No salgan a menos Que sea absolutamente necesario Manténganse higiénicos Limpien el hogar No tengan agua estancada Usen replente Y sobre todo tengan paciencia Y no se escandalicen Bueno Yo fui Newt Commander Y esto fue mi opinión sobre el coronavirus Y esto fue mi opinión sobre el coronavirus Ay, qué tal Ay no Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.